Yo en el 2013 tenía 21 más o menos, me parece. Van pasando los años y te das cuenta de que estuviste en un lugar muy importante y que se pasó rápido, muy rápido se pasó. Así todos sabíamos los objetivos, esto es un plantel, es un grupo y sabemos cómo es esto, cómo se maneja y creo que todos aceptamos el rol que le tocaba en ese momento. Muchas veces a chicos le ha tocado estar afuera o competir el partido más importante del año y hay otros que no, pero para nosotros todos los partidos eran importantes. Así que lo tomamos con esa dimensión, sabiendo lo que teníamos que hacer y a qué logro íbamos a llegar. El equipo cuando se consolidó dio muestra de que se podía hacer un gran fútbol y quedó demostrado. También al tenerlo todos los días uno quiere aprender y se acercaba mucho. Esas charlas no se exigían, creo que se daban en las concentraciones, en los entrenamientos, era mucho más fluido en el gimnasio y creo que ya se veía la mayoría de los grandes que te querían enseñar y bueno los chicos también estábamos predispuestos a aprender ya de un consejo hasta una equivocación misma porque sabemos que cuando ellos no estén nosotros no tuvimos que hacer cargo de la responsabilidad que teníamos de hacerlo y bueno creo que ellos marcaron un camino, la manera creo que fueron las correctas y creo que no hubo esa distancia o si no yo no creo que no se hubiese conseguido lo que se consiguió. También creo que se dio en Ricardone una situación de que compartíamos mucho, la sala de juego, siempre después de las comidas de la cena, todos los chicos nos quedábamos a charlarse, se creó ese ambiente o de levantarse temprano y tomar mate, salir al patio y creo que eso se generó y como te dije recién, la confianza nada era exigido sino que se fue dando y creo que es muy importante, tanto como los jugadores entre sí y el cuerpo técnico. Yo soy, sí, el primo hermano de los chinos y bueno, creo que también eso compartirlo en familia, creo que pasa muy poco y bueno, a nosotros nos tocó estar juntos y creo que para la familia fue algo muy lindo, si bien yo vivía en la casa de ellos, creo que se compartió, creo que ese año, esos seis meses fueron espectaculares porque si bien nos estaba pasando esto de que estábamos compitiendo y con el equipo que nos representaba, creo que habíamos hecho las inferiores y estar tan cerca por ahí del objetivo se veía de otra manera y lo pudimos disfrutar. Para nosotros es algo muy importante porque sabíamos que el apoyo y el sacrificio, el esfuerzo que hacía la gente por estar cerca nuestro, nosotros nos propusimos de dar la entrega desde adentro hacia afuera, yo creo que el compromiso la gente lo siente cuando en ese momento las cosas no estaban saliendo y sí, no me acordaba que era el último, fue el último año que se podían llevar visitantes, era algo muy lindo, sabíamos que siempre salíamos a las ganchas y nuestra gente iba a estar, eso se dejó de lado pero era algo lindo, creo que también una de las imágenes que me acuerdo, cuando fuimos a Mendoza, que también la gente hacía esos viajes y nosotros sabíamos que teníamos que dar, como te digo, el contagio desde adentro se fue. Yo creo que no hay palabra para escribir, es una alegría porque aparte de eso soy rosarino, hay muy pocos chicos de Rosario que son campeones y tomarlo de ese punto creo que también es un poco más, si bien hay muchos chicos que vienen de afuera y hacen grande al club y todo, pero a nosotros nos tocó de inferiores ser rosarino, salir campeón con el club donde somos hinchas y creo que es felicidad, creo que obviamente todo jugador tiene sueño, yo tengo sueños por cumplir pero creo que el pilar, el pilar era salir campeón con Newell y lo puede conseguir así que eso es una alegría inmensa que me voy a llevar siempre.